Entonces ya me voy con el tema de hoy. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin Fermín, ayer, defendiendo lo indefendible, le dirige una carta al presidente para comprometerlo, cosa muy torpe que yo critiqué, y él devela que los privilegios y la mafia en este país han aumentado en el gobierno del PRM, que ahora el 16 de agosto le hacen un servicio flaco al presidente de la república, a los funcionarios que yo entiendo, para él limpiar su gobierno, que sepan que él sigue dirigiendo el Estado sin connivencia con nadie cuando mete la pata, pues los cancele y nombre en su lugar otra persona. Él comete el grave error de justificar lo injustificable y publica una carta que no debió publicarla, que le echa más basura a la mafia que impera un reportaje especial en el que develó que continúa todo igual. Los privilegios para los hijos de los funcionarios, de los que lo llegan al poder, los cargos, las posiciones, las becas, todo para ellos. Y dice Franklin Fermín, antes de tomar posesión, cuando él se enteró que fue designado, dijo en Santiago, leo textualmente, desde la gestión pasada se han venido dando becas a hijos, funcionarios y empresarios que yo, bajo mi gestión, nunca las daré, porque estos ricos pueden comprar una universidad si quieren. Y sin embargo, hoy comete la torpeza para echarle más basura, estiércol a la letrina que destapó lo siguiente. El funcionario Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, AMESID, declaró que desde la gestión pasada hay una resolución que otorga beneficios marginales a los servidores públicos y a sus hijos, porque los hijos de los funcionarios, de los servidores públicos y de los políticos también tienen derecho. Y los descendientes de ellos también tienen mérito y yo se los voy a otorgar. Hay un reglamento que no puedo violar. Se han firmado acuerdos con la policía, la DNCD, el Ministerio Público. La universidad, y es lo que criticaron de él, en un momento que dirigió la Universidad Autónoma de Santo Domingo como rector, puso a su hijo a dirigir el Departamento de Relaciones Públicas y cuando en julio del 2020 llega al MESID, había 1.149 empleados que cobraban en conjunto 48.794.293 pesos. Ahora, en mayo de 2021, un año después, la entidad tiene 1.064 empleados que devengan 49.227.293 pesos para un aumento de medio millón en la nómina de acuerdo a la reclasificación salarial, diciendo él, después que fue a reunirse con el presidente, con los ministros, que él no está haciendo nada nuevo y que lo que está haciendo es cumpliendo un reglamento. Querido Franklin García Fermín, ese tipo de privilegios es irritante, no se puede defender y usted le hace mucho daño al presidente. El presidente que tiene un proceso de saneamiento y que ha liberado 20 escándalos de corrupción en tan solo un año de sus propios funcionarios de los cuales ha tenido que destituir a cinco ministros y a más de 625 servidores públicos. Le hace un daño y un servicio muy flaco porque ya la encargada de ética de su propio partido y del gobierno actual, la doctora Milagro Sortisbosch, abre una investigación por esos escándalos privilegios, esos escandalosos privilegios a los dos hijos del viceministro de la MESIC, a su esposa, a los cuñados, a los sobrinos y a todos los hijos y funcionarios y familiares de ustedes. No es posible que ese ministerio creado con la responsabilidad de que la educación superior alcance otros niveles y que aquellos hijos de Machepa que no pueden pagar estudios de cuarto nivel, ningún tipo de especialidad en universidades dentro o fuera del país, puedan hacerlo a través del ministerio. Y usted, además del doble sueldo, con los salarios exuberantes que tiene, cometiendo la torpeza de dirigirle una carta al presidente e involucrarlo, está haciéndole usted un servicio flaco. Y pudiera entonces el pueblo pensar que el presidente tiene corruptos preferidos y que la distribución del erario público de los bienes del Estado va a seguir a prorratar entre aquellos que llegan al poder y que al igual que el PLD, lo mismo que criticaron, la saliva que echaron hacia arriba le cayó en la cara. Ojalá que episodios como eso no se sigan viviendo porque nos da a nosotros la impresión de que el cambio que el anhelo que había de castigar la corrupción se trata solamente de una persecución política en contra de los ex seguidores de Danilo Medina. La justicia con la diosa Temis que tiene una venda no puede tener corruptos favoritos ni puede tampoco generar expedientes alegres pero tampoco puede dejar fuera los de dentro porque si usted la basura que tiene dentro no la barre hacia afuera se le va a llenar la casa. Ojalá que el presidente el 16 de agosto demuestre con mano férrea que aquellos que metan la mano como él lo prometió en campaña no se le va a permitir hacer lo que le venga en gana y serán sacados del gobierno de manera deshonrosa para que hechos como ese no se repitan y los demás funcionarios demás incumbentes entiendan que jamás bajo ningún concepto la mafia morada que durante 20 años se distribuyó el Estado como un patrimonio familiar va a continuar con un hombre joven un hombre que llega al poder con una fortuna que no necesitan él y sus generaciones futuras nada ni un centavo del Estado ojalá señor presidente que usted demuestre este 16 de agosto a propósito del grito de Capotillo y de esas luchas restauradoras que se estuvieron llevando hasta el 16 de agosto de 1865 pudieran bajo la espada del patriota militar de carrera Gregorio Luperón políglota pues traer la dignificación y rescatar la república y que usted lo haga igual ¡Gracias!